...situación que él ha calificado duramente como un camino al abismo. Ese es el titular que tiene el día de hoy su semanario Gildebrandt en sus 13. Y César, es un placer volver a verte, aunque siempre te leo. Muchas gracias, Mavila. Muy generosa. Bueno, camino al abismo. El abismo, el camino es largo, el camino es corto. ¿De qué va a depender ese camino al abismo y ese apresuramiento? Hay gente que ya siente que este gobierno simplemente no termina. Sí, una persona tan mesurada como Nelson Manrique ya admite que la palabra vacancia ha dejado de ser, digamos, un planteamiento hipotético y absolutamente futurista para convertirse en una posibilidad y en muchos casos inminente, ¿no? Si esto sigue así. Depende de PPK. El tramo largo o corto va a depender del presidente de la República. Punto. Si él reacciona y hace las cosas relativamente bien, sí, claro, todos queremos salvarlo. Todos queremos proteger esta democracia. Nadie quiere que esto se hunda. Pero él está haciendo todo lo posible para que esto se complique y se complique y se complique. Y en plena crisis, al estilo Mariano Ignacio Prado en 1879, dice, quiero irme al Vaticano y quiero irme a Nueva York o quiero irme a Nueva York y al Vaticano. Entonces, claro, es como para pensarlo, ¿no? Claro, es como si no terminara de entender que es un presidente y continuara siendo el presidente el directorio de alguna empresa, como lo califican algunos. Sí, él piensa que está todavía en el estado de gracia de las elecciones recién ganadas, en esta especie de luna de miel, demente y ardorosa, en donde todo se le consentía y hasta sus bailecitos y sus movidas parecían tan graciosas, tan imperiales. Los ejercicios de los miércoles. Exactamente, exactamente. Y todo el teatro este en el palacio, en el patio del palacio. Pues ahora todo resulta frívolo y temerario e inútil, sobre todo, porque aquí estamos viviendo una crisis social y política muy grande. Si el presidente no se da cuenta de eso, en fin, la cosa es grave. Pero el problema es que el primer ministro está, ya no digo en la luna, como su presidente, está en regiones oscuras que Einstein no previó. Pero no sé dónde está el señor Zavala, pero evidentemente no está, ni en el momento, ni en la crisis. Hoy día lo escuché en Canal N, precisamente, en un noticiero, hablar y yo sentí, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde están los castillos? Porque yo estoy en Viena. Claro, hay la sensación, al cabo de esta semana, para el gobierno, pienso, de que la huelga ya llegó al final porque ellos no van a hablar más de la huelga. O por lo visto, a través de este decreto de urgencia han dicho, bueno, hasta aquí llegamos. Han recogido estas propuestas de mejora para la situación, desde su punto de vista, para el sector docente y han dicho, este decreto de urgencia lo arregla todo, los invitamos, vamos a poner buses a su disposición, a que regresen a sus pueblos, pero hoy vemos a Castillo con la CGTP, hoy vemos a Castillo nuevamente en las calles, esta vez lo vemos ya dando discursos que al comienzo de sus apariciones públicas no era capaz de dar, es decir, articulando un discurso mucho más agresivo, si se quiere, y que ya deja de tener más de representación del magisterio a un reclamo social más abierto, que ya no es solo magisterial. Es que Castillo es un, digamos, ha sido generado por una productora que se llama Kuczynski-Suttec. La productora Kuczynski-Suttec ha creado este nuevo protagonista, importantísimo, eje central de lo que está pasando ahora. Ya sabemos por qué el gobierno es responsable de lo que ha pasado, pero el SUTEP está pasando piola, y debería explicarnos por qué ha permitido durante todos estos años, estos últimos años, el crecimiento de un radicalismo fervoroso que ha logrado interpretar los intereses de los maestros y encarnarlos de un modo casi monopólico en este momento. En este momento son la mayoría. Y los maestros sufren un régimen salarial absolutamente abusivo desde hace años. Se requería, por lo tanto, hombre, un tratamiento muy político del asunto. Porque yo estoy enterado de que cuando la ministra Martens le pidió a Zavala un marco presupuestal para negociar la huelga del Cusco, que fue la primera, la más... Exacto, el foco inicial. Exactamente. Tengo entendido que el señor Zavala dijo, no puedo darte nada. Así que negocia sobre cero. Bueno, muy bien, si esto es así, y estoy seguro de que fue así, la responsabilidad de Zavala es mayúscula, ¿no? Porque, claro, la señora Martens fue con cero. Y a partir de ahí se incendió la pradera, que era el sueño de gente como el señor Castillo. En fin, se ha creado este monstruo y ahora vamos a ver cómo se le enfrenta. El enfrentamiento tiene que ser político, evidentemente. El problema es quién. ¿Quién? Porque en el gobierno no tenemos un elenco lo suficientemente sofisticado y perspicaz como para tratar un tema de esa naturaleza. El gobierno tiene que hacer concesiones ya, desactivar esta bomba, quitarle a los grupos más extremos la representación y luchar para que el SUTE, hombre, aligere y deje la derrama con botín y se convierta en lo que fue el SUTE. Y yo me acuerdo que el SUTE se fundó en 1972, yo era redactor de Caretas, y yo entrevisté en la clandestinidad, bajo una persecución atroz del gobierno de Velasco, al señor Rolando Breña, en un sótano, fundador del SUTE. El SUTE se crea con la misma heroicidad con la que el señor Castillo está ahora encarnando al Magisterio. Exacto. Ayer entrevistamos a los dos, al secretario general actual del SUTE, al señor Velásquez, y a otro que tiene un cargo muy próximo al suyo, y ambos, por ejemplo, no son profesores, no están en actividad, están viviendo de las licencias estas que te otorgan cuando eres el jefe de un sindicato, y están manejando al mismo tiempo el tema de la derrama magisterial. Entonces, hay un aburguesamiento de las cabezas del SUTE. Y el maestro lo ha sentido. El maestro que está en Huancabelica, el maestro que está en Puno, que tiene que dictar clase consiguiendo él con su plata tizas, porque ni siquiera llegan las tizas, se ha sentido no representado. El problema está cuando el gobierno dice si no hay representación, y Castillo no tiene un carnet que diga que él es el representante, no negocio. Entonces, ha cerrado los oídos y ha cerrado los ojos a la calle. ¿Cómo hacer para que Castillo tenga representatividad o cómo solucionar ese bache? Pero eso es un problema abogadil, una formalidad absurda. Pero en eso se ha parapetado el gobierno. Sí, pues, pero el gobierno suicida, se parapeta en formalismos cuando el problema es político y no de tarjetas, ni de firmas, ni de carnes de representación. Tiene que negociar con este grupo, le guste o no le guste, y tiene que hacer nuevas concesiones sobre el asunto de la estabilidad y sobre el asunto de las evaluaciones que efectivamente podrían interpretarse como revanchas recurrentes del Estado en relación a profesores incómodos. Muy bien, eso tiene que resolverlo, pero ya, porque esto puede enconarse y de hecho puede ser el centro de una revuelta popular que ya empieza a incluir otros gremios, otros sindicatos. A ver qué hace este gobierno en un escenario como ese si no puede ni siquiera manejar esto, que todavía es incipiente. Claro, porque la ministra también nos ha respondido eso. Yo hablo con los que están inscritos y con ellos negocio, pero lo increíble es que ni el gobierno, ni la dirigencia del SUTEP, ni la oposición en el Parlamento, nadie haya entendido lo que tú y yo estamos hablando ahora, que el SUTEP había perdido, o no lo querían ver, que el SUTEP había perdido representatividad y que tenía focos en las regiones de movimientos sociales que se estaban hace rato incubando por un descontento que viene acumulándose con los años. Claro, claro, porque es justamente la sociedad formal que no reconoce a la otra, que es la informal. Exacto. Así de sencillo. Y la informalidad en este momento gobierna al magisterio, la representa y además la interpreta de un modo vehemente y eficaz, hay que decirlo. O sea, Castillo es diez veces más dirigente que cualquier burócrata ex-maoísta del SUTEP. Pero el SUTEP tiene una enorme responsabilidad en todo esto que está ocurriendo. Y ya es hora de que Rolando Breña y los suyos nos expliquen qué diablos ha pasado en estos años para que el CONARE los haya desplazado de una manera tan brutal. Cuando escuchas a Carlos Basombrío hablar de este vínculo, de esta influencia Demo Badef y acusar a Castillo porque ha utilizado palabras, por decirlo, diplomáticas, ha utilizado frases diplomáticas, pero en el fondo lo ha acusado directamente de tener algo que ver con las nuevas caras de Sendero Luminoso para ponerlo en claro. Él ha dicho esto ha sido un fósforo encendido lanzado a una hoguera o en efecto hay motivos para preocuparse de ese vínculo. Bueno, imagínate, si esto es así un fósforo lanzado en una hoguera, el señor Basombrío ha contribuido con gasolina de 95 octanos porque realmente que sus intervenciones han sido lo más torpes y lo más inoportunos y inoportunas que uno pueda imaginar. No está probado que el señor Castillo tenga vínculos con el Moadef. Está probado que el señor Castillo tiene vínculos con el Conare. No está probado que Conare y Moadef sean en ese momento sinónimos. Son, evidentemente, tendencias afines pero no puede decirse que el señor Castillo es terrorista como lo insinuó el señor Basombrío descalificándolo para cualquier diálogo y quitándole justamente a la señora Martens la posibilidad de entablar un diálogo casi casi cerrándole la puerta él como si él fuera la superautoridad con capacidad jurisdiccional para decirle a Martens cuidado con hablar con ese tipo porque vas a cometer un error. Gran, gran equivocación del señor Basombrío porque su convicción es un poco paranoide es decir como nos rebasan entonces son terroristas. No es cierto. No es cierto. ¿Que el Conare está interesado en coger el movimiento magisterial? Por supuesto que sí. Que en el Moadef hay toda una corriente política muy inteligente que está tratando de infiltrarse no solo en el magisterio sino en todos los sindicatos. Por supuesto es que el problema Mávila es que como lo digo o lo insinúo en mi columna de hoy el terrorismo fue derrotado militarmente pero no políticamente y y no nos hemos acostumbrado al debate con el terrorismo el terrorismo tiene también una plataforma política e ideológica el terrorismo sigue pensando o el maoísmo en todo caso sigue pensando que hay una salida violenta y comunista comunista primero y quizá violenta después no importa pero hay una secuencia en la que esta sociedad va a cambiar por la fuerza eso se discute eso no lo va a resolver el sombrío eso van a resolver los partidos políticos que también están pasando piola ¿no? están pasando piola y ¿qué están haciendo los partidos? yo me preguntaría primero ¿dónde están? y si están y si existen claro ahora último los vimos interesados efectivamente en intermediar creo que del castillo lo hizo muy bien hizo todo lo que pudo junto con otros representantes del congreso pero claro un poco tarde ¿no? un poco tarde pero evidentemente la partidocracia tiene que reaccionar tenemos que reaccionar todos como sociedad frente a este problema que es una amenaza es una amenaza que ya la conocemos y ya sabemos en qué termina hace muchos años recuerdo mucho que y claramente que me dijiste cuando el cáncer era una enfermedad incurable me dijiste el terrorismo en el Perú es como un cáncer claro hoy el cáncer si se detecta a tiempo y si recibe los tratamientos adecuados quizá ya no sea una enfermedad incurable pero en ese momento me dijiste si las distancias sociales continúan en el Perú como está siempre habrá caldo de cultivo para el terrorismo si la estrategia hoy es pelear con ideas teniendo en cuenta cómo están nuestros partidos es decir quienes entrarían a discutir ¿no es cierto? ideas con el Movadef y con estas otras plataformas ¿tú estarías de acuerdo en permitirles participación política así como están las cosas hoy? es que la otra vía es que el caldero empiece a hervir y no tenga desahogos ni salidas si ellos quieren convertirse en partido político renunciando a la lucha armada hombre no ha pasado en Colombia no está pasando en España con ETA ¿no pasó en el Reino Unido con Sinn Féin y con los que fueron los terroristas más perversos de Dublín? ¿quiénes somos nosotros para decir no, no es que el Perú es especial aquí nadie retrocede y aquí en fin los rencores son invictos y el pasado manda no pues ¿pero qué tienes frente a Movadef? ¿Fuerza Popular? tendrían eso sí que por supuesto renunciar a la política de la lucha de la lucha armada y de la violencia y del terrorismo pero si quieren convertirse en partido político bienvenidos hombre puente de plata hay que ser muy torpe para decirle no al adversario que quiere transformarse y quiere tener una vía pacífica de presencia de protagonismo el que nos está escuchando podría de pronto sentir que esto es un riesgo muy alto porque frente a esa propuesta a esa participación política que eventualmente podría tener Movadef tienes Peronos por el Cambio que es Peronos por el Cambio el APRA que queda del APRA fuerza popular Kenji Fujimori quien podría desde el otro lado combatir ideológicamente o tener un debate de ideas con esa gente del Movadef pero es que en política no hay vacíos surgirán pues el partido de Guzmán de pronto adquirirá un relieve que en este momento ni siquiera presentimos habrá otras posibilidades de que la sociedad se articule se exprese o reorganice sus propios partidos el APRA por ejemplo está en un periodo en el que si las bases hacen lo que pretenden que es sacar a toda esta gente rara que se ha metido en un congreso fraudulento el APRA va a reactivarse sin lugar a dudas pero entonces es la sociedad la que reacciona y son los partidos el sistema linfático de la sociedad tiene que venir el cambio desde la sociedad porque es que no hay otra claro el escenario fíjate para manejar una huelga de profesores con pedidos concretos el presidente se reúne no se levanta la huelga la ministra habla no se levanta la huelga cuantas veces se han tomado fotos con los presidentes regionales y han dicho el lunes ya todo está maravilloso lindo ya están regresando la huelga seguía sin levantarse una comisión de parlamentarios bien intencionados con del castillo en el grupo se reúne con los maestros y salen con cara de velorio luego fuerza popular dice no nosotros vamos a salvar porque jugaron yo entiendo que jugaron la carta si no participamos del primer grupo porque nosotros vamos a hacerlos que finalmente vamos a servir de verdaderos mediadores y de verdaderos voceros de esta de esta insatisfacción social de los profesores entonces sale Becerril con la señora Bartra y los dos también nuevamente con cara de velorio todos fracasaron a lo que voy a decir que todos aquellos que fueron elegidos por voto popular y que tienen en sus manos la representación y el principio de autoridad de ejercer el principio de autoridad fallaron ninguno pudo con castillo entonces lo que asusta es que hoy será castillo y mañana será otro y pasado otro tras pasado otro y nos quedan todavía pero entonces ¿cuál es la lección? ¿cuál es digamos la lección que podemos sacar de todo esto? que tenemos una fragilidad tremenda desde nuestra democracia como la conocemos en la formalidad es decir la democracia formal en el Perú ¿la lección no será que la democracia nuestra es una democracia demasiado formalista y que no tiene arraigo popular y que se ha divorciado de la sociedad en muchos sentidos y que la sociedad empieza a creer que esto es una especie de superestructura frívola que no la encarna y que no representa sus intereses y ese divorcio no puede producir violencias como esta insatisfacciones como esta si puede ser también ¿no? el país formal es uno tú y yo vivimos en el país formal pero hay una inmensidad de Perú que no nos reconoce que no nos reconoce ni nos lee ni nos ve ni nos quiere ¿por qué? porque después de 15 años ganan 2000 soles y trabajan en escuelas en las que los ladrillos reemplazan a las carpetas y el Estado los han ingoneado durante 50 años y entonces han encontrado una gran oportunidad para decirle al Estado basta fatalmente esto nos coge en el momento en que un presidente distraído estratosférico nos gobierna un presidente al que le has dicho hoy piensa en cómo quieres ser recordado reflexiona sobre cómo tu elección cómo fue tu elección y ten en cuenta a quienes les debes tu llegada al poder ciertamente pero Pablo Kuczynski llegó por el voto Antikeiko Fujimori esa es la verdad el voto Antikeiko lo llevó creo que ni él esperaba ser presidente ¿cómo examinas el rol de Fuerza Popular en tanto oposición? Bueno Fuerza Popular está jugando al fracaso del gobierno no tengo ninguna duda está digamos desarrollando todas sus inteligencias y operando con todos sus funcionarios para que al gobierno le vaya muy mal es su papel no tengo dudas para mí de que Fuerza Popular está pensando en precipitar las cosas y en adelantar las elecciones por un clima de ingobernabilidad que a todos nos puede conmover en un momento dado ese es su papel ahora hay a ellos hay a ellos pero Kuczynski tiene una oportunidad que es se la sugiero en algún momento en esta columna irreverente y probablemente inútil como lo digo en el título de consejos un gabinete multipartidario en donde no esté el fujimorismo que es la fuerza natural de contrapeso en el congreso pero en donde estén los demás partidos no importa cuán frágiles sean ahora alguna representación tienen y entonces un gabinete multipartidario podría perfectamente permitirnos encarar esto de otras de otras maneras el problema es que este gobierno ensimismado y a solas no va a resolver ni esta ni las crisis que se avecinan entonces si estamos en peligro que no nos hagamos los locos otra vez sería la enésima vez que nos hacemos los locos y seguimos creyendo que somos un país virtuoso que estamos al borde de la OCDE que ya llegamos al primer mundo que poquito nos falta para ser ricos no no estamos en crisis política porque viene una crisis económica ya no valemos tanto porque nuestro cobre bajó y nuestro oro bajó y como exportamos cerros en vez de inteligencia entonces tenemos un problema es que estamos repitiendo te escucho y es como si repitiésemos el auge del guano el auge de la plata es decir vivimos todo el tiempo dependiendo de que los factores externos nos jalen nos favorezcan los vientos entonces vamos con el viento a favor pero por sí mismos pareciera que no hay una iniciativa cada vez que vienen vientos en contra esto debería provocar una reacción pero nosotros disfrutamos el auge de las tarjetas de crédito yo a veces le digo a los chicos de la universidad ustedes nacieron con una tarjeta de crédito bajo el brazo en el Yokey Plaza a uno le tocó crecer con apagón con leche en sí con pan popular entonces quizá uno valora un poco la experiencia pero como le pides a un joven que nació en un país supuestamente con centros comerciales fabulosos donde la privatización era lo máximo pueden comprar adidas y pueden ver el estreno de Hollywood el mismo día que se estrena ya acá porque el mundo cambió y que solamente se informan a través de Twitter y Facebook ¿no? ¿cómo hacemos para que esa juventud entienda que este país tiene una historia que está repitiendo 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 desde hace creo que desde que se fundó la república sí claro es lo que te iba a decir justamente durante estos años yo me he pasado leyendo mucho sobre la guerra del pacífico y Basadre para explicar la derrota del Perú en la guerra del pacífico dice y esta es una frase relativamente citada mil veces citada por algunos Basadre dice ¿por qué perdimos? por dos razones el estado empírico o sea el estado amateur el estado desorganizado el estado anárquico el estado sin instituciones y el abismo social las grandes desigualdades que impidieron precisamente que el Perú se convirtiera en un solo puño en ese momento decisivo de nuestra historia bueno las dos cosas prevalecen están intactas el abismo social y el estado empírico definitivo o sea no nos hemos movido de 1879 y el que no quiera creerlo haya él pero es así no nos hemos movido de 1879 seguimos con los dos grandes problemas que el mayor historiador de nuestro país Basadre describió de un modo exacto entonces tú me dices ¿y cómo hacemos para que estos niñatos de las tarjetas de plástico? bueno la única manera es que también ayuden los medios ¿no? si los medios ayudaran un poquito más a recordarnos cosas y si los medios pensaran que este modelo no es sacrosanto y que puede ser cambiado exacto que mañana puede y que puede claro y puede ser mejorado y que y que y que no se trata de suprimir el debate porque eso es lo que siempre ha querido la derecha ¿no? el debate se acabó señores Fukuyama Dixie ¿no? Francis Fukuyama ha dicho que la historia se terminó pues la historia se terminó el Perú es el único país que ha acatado a Fukuyama dicho sepas Fukuyama hace tiempo que está de modé está recontrapasado pero aquí no sí señor sí señor no el modelo tiene imperfecciones tiene defectos tiene desgarraduras que contribuyen al clima en que estamos viviendo entonces hay que revisar cosas sin miedo el miedo es lo que nos impide creer que el modelo no merece rectificación y por qué la izquierda no ha podido capitalizar esto que dices porque la izquierda ni siquiera condena a Venezuela es una izquierda catatónica porque sería la llamada ah ah por supuesto pero por supuesto por supuesto o sea si Mariategui resucitara les daría una patada en el trasero uno por uno ah no no tengas dudas o sea uno lee a Mariategui y dice que tipo tan vivo que tipo tan inteligente que tipo tan ilusivo estaba en todas sabía lo que pasaba interpretaba Gramsci estaba perfecto esto hace cuanto hace cuanto que no leen hace cuanto que callan hace cuanto que no se atreven a decir oiga si lo de Cuba es una dictadura por amor de Dios oiga si Stalin fue un asesino hombre si si vamos a vamos a vamos a hablar bien no 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 silencio 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 y entonces claro que le vas a pedir a esta izquierda la izquierda formal porque esa es otra cosa la izquierda formal ahí está Patria Roja también exacto y estamos hablando de Patria Roja todavía no entiende por qué su país el maoísta es ahora el que nos compra las minas todavía no se ha explicado eso y claro añade la confusión de la caída del muro y lo que pasa con la izquierda es que no reacciona está en shock desde 1989 es el shock más largo es catalepsia el diagnóstico es catalepsia Verónica Mendoza no ha podido no no ha podido en algún momento leí que que te había sorprendido gratamente su participación en las elecciones tiene muchos méritos Verónica Mendoza pero no no puede con la inercia la inercia es muy muy grande el peso que tiene la resignación y el no pensar es inmenso necesitaríamos un nuevo mariate hay que buscar hay que poner un aviso sí sí perdón José Carlos José Carlos ya porque creías que siempre es bueno aclarar llamamos a Aldo no siempre es buena aclarar el otro tema es viene esta crisis de Fujimori que quizá yo la he visto mucho más no he visto las anteriores pero siento que lo que vino después de Fujimori después de este gran revolcón que fue nos puso la mugre con los vladivideos expuestos en la cara y la desilusión total todo lo que vino después hoy nuevamente está o sea ninguno se salvó a eso quiero llegar pero fue el mejor momento del Perú de los últimos años claro pero lo que vino después fue la catarsis sí nos limpiamos jalamos discúlpame el término la cadena desatoramos al país fuimos limpios vino Paniagua salió toda la mugre salió pero nos duró la gente ok de acuerdo pero fue un gran momento lo que pasa es que no supimos aprovechar ese gran momento para reformar las instituciones era el gran momento para refundar el país verdad y teníamos además multitudes a favor no no lo hicimos fatalmente vino el señor Toledo Toledo con el señor Kuczynski no olvidemos que fue su super ministro a decir bueno la contrarreforma seguimos segundo tercero el cuarto el quinto Fujimorismo y claro y después ya sabemos quién vino entonces sí fue un gran momento y tienes toda la razón yo recuerdo eso con gratitud con gratitud porque era de verdad un ejercicio de la limpieza ese momento depuramos muchas cosas nos enfrentamos a la verdad eso habíamos sido habíamos sido gente que negociaba cabezas en una salita del cine gente que vendía conciencias y compraba conciencias en una salita del cine eso también éramos y la confrontación con la verdad siempre siempre es salvadora yo creo en eso yo creo en la terapia de la verdad por muy dura que sea pero es que esa es la terapia de la verdad tiene que ser dura no hay verdades a medias y ahora nos negamos a eso nos negamos a reconocer que estamos en un problema que estamos en una crisis que estamos en un camino a un impase social camino a una confrontación social y tenemos que reaccionar yo solo pido que reaccionemos que juntemos lo mejor que tenemos y tenemos cosas buenas y enfrentemos esto ¿cuáles son esas cosas buenas? con lucidez tenemos una por ejemplo tenemos una enorme capacidad de resistencia yo te contaba que me he convertido en una especie de especialista amateur sin ningún título y sin ninguna ínfula en el episodio de la guerra y entonces claro tú te quedas admirado con la gente que sobrevivió moral y emocionalmente a la catástrofe o sea la gente no entiende lo que fue esa guerra fue el momento más triste de nuestra historia o sea lo de Atahualpa es moco de pavo respecto de lo que nos pasó en esos cuatro años y medio de guerra y sin embargo tienes a Cáceres que tipo tan extraordinario que tipo tan extraordinario ayacuchano resistente poderoso bueno hombre si tenemos gente si tenemos gente rescatarías a alguien del equipo de Pedro Pablo Kuczynski Martín Vizcarra por ejemplo que podría ser ese articulador justamente porque me acabas de hablar de pero quiere irse a Canadá si eso le preguntamos quiere irse a Canadá y yo no entiendo por qué quiere irse a Canadá este no entiendo no entiendo por qué no le dan un cargo importante para ver por ejemplo los problemas que se han identificado como los como los problemas que pueden estallar en cualquier momento son 177 conflictos sociales que tenemos que están algunos muy enconados y al borde de la reventazón y todos tienen que ver con minería con ambiente todos tienen que ver con regiones que están convulsas porque están abandonadas porque Lima es eso Lima es el olvido pero también hay una responsabilidad grande de los presidentes regionales es un desastre el proceso lo único que ha traído es presidentes regionales corruptos caudillos si es que merecen de pronto el título de caudillos porque es gente que lo que hace es finalmente lucrar con la parte que les toca del presupuesto nacional y mira las investigaciones que hay todos o casi todos prácticamente ninguno se salva ¿cómo hacemos con los gobiernos regionales? ¿debería regresar si estas funciones al gobierno central? absolutamente ¿por ejemplo ¿cuáles? y sistemas de fiscalización muy atentos y muy drásticos en relación a inversiones no podemos no podemos tener álvarez varios álvarez simultáneos ¿no? es imposible porque es desacreditar una gran idea que es la idea justamente de descentralizar el país y y hacer que las regiones asuman sus propios desafíos con sus perspectivas ¿no? desde sus perspectivas y con gente que conoce la realidad y que conoce sus problemas y que conoce finalmente está viviéndolo día a día el modelo Toledo ha fracasado el modelo Toledo este modelo improvisado este modelo de ya muy bien concesiones este transferencias libres ha fracasado hay que revisarlo urgente urgente y hay que crear un sistema de monitoreo que sea invasivo sí, sí que sea absolutamente este cargoso orgánico institucional en el sentido de que es terrible que se haya levantado el SNIP por ejemplo ¿no? ¿para qué? ¿por qué se levanta el SNIP? para acelerar la ejecución de las obras sí, sí como chinchero como chinchero a mí me huele muy mal esto ¿no? en fin esa es otra conversación que vamos a tener pero tienes toda la razón hay que revisar el sistema de descentralización que hemos despilfarrado hasta el momento hasta el momento es un fracaso otro tema que está en debate es el de la betita reforma electoral que hay que hacerla ya el tema de la reforma electoral el voto preferencial el tema de la bicameralidad que probablemente va a tomar más tiempo y que la gente en principio no lo va a aceptar porque sientes que es aumentar el número de congresistas y aumentar gasto para algo que no ha funcionado o no ha satisfecho tus expectativas por ahí ¿qué podemos hacer para que los partidos también sientan que son responsables y que tienen que rendir cuentas? bueno tendrían que rendir cuentas ante un organismo evidentemente distinto porque he visto rendiciones de cuentas que son una burla y que las acepta la OMP y luego las confirma el jurado nacional de elecciones es impresionante el caso Humala con Heredia por ejemplo el caso Humala con Heredia pero también hay deudas que tiene Fuerza Popular que no ha absuelto quiere decir dudas que no ha absuelto y ahí están tranquilos y no hay nada que se pueda prever en el sentido de cómo se va a evitar casos como el de Joaquín Ramírez de Fuerza Popular cómo se va a evitar que dineros negros pasen a las arcas de los partidos para crear compromisos que ni tú ni yo conocemos pero que se van a expresar en proyectos de ley adendas y granjerías diversas entonces claro es que es que es que tenemos que tenemos que rehacer la política también el electorado tendría que ser mucho más exigente y las revocatorias tendrían que alcanzar a todos poder judicial wow el mayor problema probablemente en este momento el poder judicial y el ministerio público claro porque además tienen el reto hoy de demostrar que justamente de lo que hablábamos que todos estos presidentes y todos estos Joaquín Ramírez y todos los los que han participado para el enriquecimiento o el uso indebido de dinero lavado de activos hoy como nunca tenemos estamos exportando escándalos de corrupción hoy estamos en la mira mira es una primera dama en prisión una primera dama dos presidentes uno que le envía el otro pan con queso compartiendo en la diroes el otro fugado en Estados Unidos el cuadro es dramático y la gente está convencida de que Alan García y de que Keiko Fujimori tampoco son santos pero que simplemente no se ha conseguido pruebas ese es nuestro panorama por eso te decía después de esa oportunidad perdida tras la salida de Alberto Fujimori vino Toledo Humala claro Humala me dirás no tiene la experiencia o no tuvo la experiencia política porque fue de torpeza en torpeza creyendo y confiando en que la señora Heredia se iba a reelegir y que ellos iban a continuar pero la cosa no funcionó y entonces las pistas estaban ahí para cualquiera el rompecabezas estaba armadito para meterlos en prisión en menos de un año después de haber dejado la presidencia y haber perdido el poder entonces mirando ese futuro de verdad es aterrador si pero tampoco debemos intimidarnos podemos enfrentar esto si es que hacemos las cosas bien y hacemos nuestras tareas bien la primera tarea es lograr que este gobierno que es el que nos ha tocado fatalmente es el que nos ha tocado reaccione y se recomponga hay que exigirle a este gobierno que gobierne y que deje esta especie de autismo peligrosísimo en el que está esta autocomplacencia devoradora ¿qué cambios serías en el gabinete? yo cambiaría casi todo el gabinete pero todo pero el mensaje de 28 entonces fue una oportunidad perdida porque en ese momento se pedían varias salidas del gabinete pero el primero que tiene que irse es Zabala es impresionante el señor Zabala me deja estupefacto yo creo que la premonición de Zabala es el Zabalita de Vargas Llosa estoy seguro que hay ahí un fenómeno rarísimo y claro este gabinete no sirve está probado está empíricamente probado que este gabinete es un lastre ahora ¿tendrá el presidente los brillos suficientes como para efectivamente recomponerlo? vamos a ver la otra la otra opción es el deterioro constante diario permanente hasta que un día asistamos a un país en donde la anarquía se haya instaurado casi como gobierno la anarquía gobernará el Perú si seguimos así no tengo dudas muy bien ¿qué haremos ahí? ¿le tocaremos la puerta a los militares otra vez? ¿qué haremos? la pregunta es ¿qué haremos? ¿qué haremos todos? ¿qué harán los que se callaron? ¿qué harán los que quisimos advertirlo? ¿qué harán los que no hicieron su tarea en ese momento? ¿en este momento? los partidos por ejemplo los sindicatos por ejemplo en fin ahí nos veremos el fujimorismo esta guerra entre Keiko y Kenji bueno si se puede llamar guerra porque no sé si tú lo ves como una estrategia en conjunto o si realmente hay una fractura en el fujimorismo yo pienso creer yo he empezado a creer en los últimos tiempos que Kenji si quiere representar una opción lavada sometida a cirugía plástica vestida de otra manera del fujimorismo el fujimorismo digamos ortodoxo autoritario maquinal compacto y casi zombie Keiko y él dice no un momentito aquí hay puentes aquí hay liberalismo aquí hay tolerancia yo y efectivamente está logrando crear una imagen absolutamente perversa para la hermana porque es devastadora la comparación y cuidado cuidado que de tanto hacerlo se la va a creer y efectivamente va a encarnar una opción distinta el fujimorismo que pide perdón el fujimorismo que admite sus errores y el fujimorismo que con una política de alianzas distintas está demostrando que efectivamente aprendió la lección el fujimorismo de Keiko no aprendió nada nada absolutamente nada es me aguantas todo me aceptas como soy el pasado no existe y si existe lo rehago o lo borro museo de la memoria pues no el lugar de la memoria no me gusta esa exposición me hace recordar el 92 el 92 por si acaso estaba abolido no hubo disolución hubo cierre bueno algo así ¿tú crees entonces que él está pensando realmente en lanzarse evaluando de pronto no en esta próxima elección pero si en dos periodos más ¿podría dar la talla de ser un candidato presidencial? no tengo dudas ninguna duda claro que sí por supuesto que sí y claro es es el heredero nato en la en la sociedad patriarcal japonesa nato por ser hombre fatalmente hay una misoginia nipona clarísima de las huesas de su padre por supuesto que sí desde luego yo candidato lo veo de todas maneras pero no pronto eso va a depender de él va a depender de Morelli va a depender de sus ilustres asesores que evidentemente lo están haciendo lo están haciendo muy bien ¿y crees que Keiko Fujimori llegará a la presidencia alguna vez? bueno mira este Allende candidateó cuatro veces y llegó a la presidencia de la cuarta sí bueno Marine Le Pen no es un gran ejemplo pero por ahí anda no lo sé no lo sé lo único que sé es que si Keiko llega tal como es en este momento evidentemente va a polarizar al país la mitad del país no la quiere no la quiere tal como es ella no puede reconocer eso pero tendría si fuera más lista que admitirlo ella necesita un cambio y claro un poco de sentido del humor Keiko se le adelantó claro un poco de sentido del humor sí sí digo le falta dice sentido del humor a ella a ella la siento como todo el tiempo rígida haciendo la tarea en la corrección pero a veces esto te aleja de la gente porque nadie es tan perfecto ni tan correcto para que no se te mueva ni el pelo el problema de Keiko es que cuando te saluda necesita un teleprompter para decir buenos días gran drama grande drama y en cambio Kenji te responde soy inocente Kenji improvisa junto con los chistosos claro y lava ropa al lado de la paisana Jacinta y se va a las huaringas y tiembla de frío medio calato y es de lo más popular pero ya no fue un poco exagerado lo de las huaringas se le puede acabar el recurso es un homenaje a su padre no te olvides que Fujimori se bañó en las huaringas quizá el mayor mérito de Kenji sea que él no miente él dice yo estoy en política yo tengo un objetivo que es ver a mi padre fuera así es entonces yo no entro a mí lo que me importa es esto el problema es que no le puedes pedir la misma sinceridad a Keiko porque tendría que decir yo no quiero ver a mi padre afuera y pero Pablo Kuczynski ¿ganaría o perdería indultando a Fujimori? en este momento ganaría a fin de año sí siempre y cuando le conceda el indulto a Kenji ¿cómo le indultó a Kenji? claro Kenji Kenji tendría que recibir la noticia en primer lugar y entonces así y ser el que comunique la noticia del indulto a su padre porque eso es política eso es política debilitas a tu gran adversario y le das a quien se enfrenta internamente a él una membresía y una importancia que en este momento no tiene me encantaría que el programa durara dos horas más César a mí también sí a mí también me encantaría pero estamos sí estamos viendo los temas y hay tanto por hablar ¿cómo estás tú? quería aprovechar también antes de que me gane el tiempo de hablar un poco de ti de tu historia personal de tus años en el periodismo todavía sigues indignándote el herido y no vas a perder esa indignación nunca es que es al final la expresión de estar vivo ¿no? tenemos unas fotos quería mostrar de las ah ¿cómo no? tenemos las imágenes por favor ¿sí? ¿dónde están? acá este es el monitor a ver si me ayudan ah en la presentación de mi libro con Sánchez este es Luis Alberto Sánchez el querido Sánchez ya no usas bigote no a Rebeca no le gusta ah te conoció sin bigotes me conoció ya sin bigotes me di cuenta de que todos los bigotes todos los bigotes son prótesis son falsos y ah con Tealdo con Tealdo grandes tipos ¿tú has tú has hecho entrevistas en este estudio? sí ¿este es el estudio principal de? claro claro ¿desde aquí salía en persona? desde aquí salía en persona desde aquí salía visión desde aquí salían los programas electorales el cadete Gildebrandt el cadete del colegio militar qué simpática foto caray el tiempo es implacable no para todos el gran Borges y la foto del cadete me recuerda algo que leía estoy con Scorza la foto de arriba es con Scorza en un momento en que Scorza se indigna tanto por la entrevista que dice esto no puede salir por si acaso esto no va a ser publicado y yo le explico ¿no? sí yo me porté muy mal con Manuel Manuel Scorza en ese momento ¿de qué te arrepientas a estas alturas de esa entrevista por ejemplo me arrepiento profundamente porque fui impertinente y grosero con un tipo que no se lo merecía yo tuve un problema ahí que fue el siguiente no me gustó Redoble porrancas ya y entonces le hice una entrevista muy hostil pero cargado por lo que era sí cargado por esta por esta especie de autoridad flamígera que creía tener en relación a un juicio literario o sea absurdo ahora no lo haría desde luego pero al final la entrevista se publica porque tenía otros temas y Scorza daba para más evidentemente y abajo estoy con Borges con Borges que es que me que me acogió ciego absolutamente ciego me tentó la mano me tomó de la mano y me dijo usted es Hildebrand me dicen si le digo Jorge Luis ah entonces me empezó a hablar de donde venía mi apellido de que orígenes siglo 13 y siglo 12 de en fin literatura germánica antigua y yo estaba fascinado me tuvo 5 minutos parado junto a él tomado de la mano explicándome que diablos era yo de donde venía mi apellido y realmente el tipo era fascinante la televisión te extraña tú a ella no 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 mucho si se me da la oportunidad desde luego pero no me muero por la televisión me encanta este momento me encanta este momento lo disfruto muchísimo igual que estuve hace un par de años en canal 7 con denegre pero no tengo síndrome de abstinencia no me muero por la tele un canal de youtube no redes sociales no tengo no tengo facebook twitter no tengo soy anacrónico soy en fin arqueológico sigues amando a los perros tanto como hace unos años oh si claro que si se me murieron moro se me fueron moro murió después murió molly después murió platón el perro de de elia perro mío también y ya no tengo perro en este momento aunque aunque si hay una perra adoptada por elia que se llama matilda y que está en casa me están pidiendo que termine la entrevista si si porque ya se está volviendo pesada anecdóticamente pesada anecdóticamente pesada yo tengo una última pregunta ¿por qué pusiste esa foto horrorosa mía en tu semanario? pero es que ahí discrepamos césar era la peor foto de la sesión te diré un cumplido es imposible que haya una foto horrorosa de Mabila Huerta no eso es porque tú eres absolutamente manejas el lenguaje tan bien que le vas a dar vuelta a cualquier cosa que yo te diga pero estaba horrible pero es que eso es imposible partimos de dos premisas perceptivas distintas gracias por haber estado con nosotros ha sido un placer compartir esta noche y esta mesa contigo sabes que te quiero mucho lamentablemente tengo que ir a una pausa si desde luego gracias a ti gracias a ti y al canal hacemos una pausa y regresamos con más en 2017 gracias a ti 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 gracias a ti